¿Qué tal amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? Me da mucho gusto saludarles a través de este subprograma Vía Pública, hoy con un tema importante dentro del ámbito deportivo. Vamos a tratar este tema de qué es lo que le pasa a nuestros deportistas para dar ese último jaloncito de frente ya en agosto próximo a la Olimpiada Nacional. Antes vamos a prepararles una pequeña cápsula para adentrarnos en este tema. No le cambie, no se vaya, estamos en Vía Pública. ¿Por qué el deporte mexicano ha sido tan perseguido, difamado y menospreciado por los propios mexicanos? ¿Es verdad que en nuestros genes está inscrito el amargo sabor de la derrota? ¿Será que el mexicano está listo para ganar o puede más una larga tradición de derrotismo y conformidad? Ya lo escuchó usted, vamos a entrar directo al tema y me da mucho gusto saludar en este espacio en Vía Pública a Daniel Mora Pointelín. Él es licenciado en psicología y también es entrenador deportivo. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rafa, por invitarme. También está con nosotros Pino Dueñas Blanquiel, él es psicólogo deportivo. Pino, bienvenido. Gracias, Rafa. Gracias, muy amable. Y está un buen amigo de nosotros, usted lo conoce seguramente, él es César López Rochelín, él es reportero del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quien agradecemos mucho el que comparte este espacio de Vía Pública donde se abordan todos los temas hoy en día. Al contrario, Rafa, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar en esta mesa con compañeros, con amigos, con profesores incluso, para poder hablar de ese tema que es apasionante. En últimas cuentas el deporte es su espación, son ganas de salir adelante y pues es inflamarte el pecho. Y además ustedes son los especialistas en este tema. Yo quisiera iniciar, César, si tú me lo permites, en señalar lo que hemos venido señalando. Agosto está próximo, la Olimpiada Nacional está próxima, la delegación michoacana seguramente, y así quiero entenderlo yo, preparada para participar. Sí, claro, estamos, se está preparando porque a fin de cuentas eso es lo que hacen los deportistas y hay que ser muy sinceros en ese aspecto y a lo mejor podemos abrir con esto, compañeros, en el aspecto de que un deportista no llega a nacer solito, no es un huevito que eclosiona solo, no es una persona que nace con un talento indescriptible para pegarle una pelota, correr 400 metros, brincar más que nadie. Es alguien que se prepara física, mental y muchas veces, si lo podemos decir así, hasta emocional y espiritualmente para llegar a dar estas grandes marcas, este esfuerzo. Se dice que el deporte es malo para la salud. Y les voy a explicar por qué, el deporte es muy bueno, pero el deporte a gran rendimiento te obliga a tu cuerpo a hacer cosas a las que no estás acostumbrado, a las que crees que no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces muchas personas dicen que ese es el problema, ¿no? Con esto del deportista. El deportista no está solito, el deportista se tiene que hacer. Pues tomando en cuenta esa premisa, qué bueno que ni tú ni yo somos deportistas. Pero ni cerca. Bueno, ¿qué decir a esto, Daniel? Efectivamente, los deportistas se preparan, lo hacen de manera física, emocional, espiritualmente, como dice también César, pero ¿qué pasa en ese trayecto que lo hemos visto? Yo pienso, Rafa, que el deportista está preparado, pero está preparado aparte. Sí. Está preparado, ¿por qué? Porque los papás lo apoyan, porque quiere sobresalir, porque busca la forma de encontrar un nutriólogo que le apoye, de encontrar un entrenador y pagarle aparte al entrenador. Sí, porque nunca hay dinero, ¿eh? Nunca hay dinero. Y es ahí el problema. El problema radica en que, desgraciadamente, las instituciones no están preparadas para los deportistas que tenemos. Tenemos deportistas de muy alto rendimiento que logran con muy poquito, mucho. Con muy poquito se logra mucho. Entonces, yo creo que el deportista en sí está preparado. La institución no está preparada para tener a los deportistas que ya nos representan en Olimpiadas Nacionales, Olimpiadas, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Universidades, Universidades Mundiales. Entonces, pues, yo creo que de ahí... ¿Qué pasa ahí, Pino? Entonces, los deportistas se preparan, se preparan aparte, como dice Daniel. ¿Y cuál es el papel que deberían desempeñar o que deben desempeñar los psicólogos que también, pues, bueno, los deportistas siempre tratan de acercarse, ¿no? Porque la mentalidad... ¿Qué ocurre en la mentalidad de un deportista hoy en día? Mira, es multifactorial. Los deportistas no solamente, como bien señalan, es trabajo físico, es preparación con respecto a su disciplina, sino también la preparación emocional y la preparación intelectual. No siempre gozamos de un alto nivel educativo en los deportistas, ¿no? Porque no hay programas que lo acompañen o no hay programas ni sociales ni institucionales, como bien señalan, y entonces tenemos esas carencias. Estamos acostumbrados en México a chispazos de talento deportivo, ¿no? De pronto decimos, fulanito de tal, destacó y hacemos gran alboroto, con mucho gusto además, pero son casos aislados. Recordemos que como sociedad nos falta mucho trabajar en equipo, vamos bien, pero todavía no llegamos a ese nivel, ¿no? Nuestro desempeño en equipo todavía no cuaja, digamos, y por lo tanto destacamos quizá más en deportes individuales, pero acostumbrados al desempeño de un atleta que se preparó, que buscó opciones, que colaboró con su familia, amigos, y llegaron a brillar, pero justamente por un esfuerzo individual. Fíjate, César, que en este momento se acaba de tocar un tema importante que me llama la atención y tú como periodista del ámbito deportivo seguramente tendrás alguna opinión al respecto. Muchas veces los deportistas no están preparados también académicamente y esto tiene que ver con nuestro sistema educativo nacional. A ver, me están mandando una pausa, vamos rápidamente a una pausa y regresamos directamente con César para este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a Vía Pública y regresamos directamente con César. César, estábamos platicando de este asunto del nivel académico junto con el deporte vinculado al deporte. ¿Qué tienes que decir al respecto? Porque antes del corte te noté muy apasionado. En últimas cuentas parece que pones el dedo en la llaga, ¿no, Rafa? Este nivel académico lo hemos estado hablando aquí mismo en Vía Pública se ha tocado el tema. No solamente hablamos de la educación física que llega a ser insuficiente aquí en el estado de Michoacán. Una o dos horas de estar saliendo o de sacar a los chicos a perseguirse entre ellos no es una educación física real. No estás desarrollando su fuerza, su elasticidad, su resistencia, haciéndolos llevar una vida más sana. No, estás tratando de que los chicos se entretengan. Y eso pasa al ámbito profesional y al ámbito amateur. Tú llegas con un chico que juega fútbol, por ejemplo, que está en las Fuerzas Básicas de Monarcas Morelia, que está en las Fuerzas Básicas de Atlas y que ya lo visorearon, saben que tiene madera o talento para llegar a primera división. Y si las obligan a estudiar, porque yo he estado muy en contacto con ellos, pero no es una prioridad, ni ser que es una prioridad. El hecho de que ellos a sus 19 años estén terminando la prepa, no tengan planeado tener una carrera universitaria, va a terminar influyendo, ya no digamos en el deporte, en su vida. Luego por eso vemos a los chicos, este chico de Atlas que perdió la pierna por estar de fiesta en un choque, termina en un choque automovilístico. Eso se pudo haber evitado si le das esta formación académica. Los boxeadores, grandes glorias del deporte nacional, terminan en la ruina como el Pua Solivares, porque no supieron qué hacer con su dinero. Este es un problema muy grande en el deporte, la educación tiene que ir de la mano. Y esto es a los chispazos que se refiere Pino, de repente. Entonces, ¿qué es lo que haría falta? ¿Qué le pasa a nuestro sistema educativo nacional? Yo creo que la crisis es evidente, pero en la parte deportiva yo creo que necesitamos tener una idea de proyección. Yo tengo la teoría de que el deporte de un país es un reflejo de su sociedad. Y en ese sentido, la sociedad mexicana está en transición de madurez. Digamos que estamos en una adolescencia y por lo tanto nuestro deporte es un reflejo de esa misma adolescencia. De tal manera que lo que encontramos es que estamos en un deporte que no tiene todavía la madurez institucional e incluso social para poder acceder a estos primeros lugares. Estructural, Pino. Y por supuesto estructural. Incluso faltan espacios, ¿no? Podría llegarse a decir. Faltan espacios, falta esa madurez a la que tendríamos que escalar. ¿Y cuál es el papel entonces hoy en día de los entrenadores y de los psicólogos deportivos dentro del ámbito educativo o la academia? Yo creo que el papel del entrenador, del psicólogo o de todos los profesionales que rodean al deporte es lo primordial, hacer una buena selección de talentos. Empezar desde la selección de talentos. Te voy a decir por qué hago la pregunta. ¿Cuál es ese papel? Cuando vemos también en la realidad que a muchos entrenadores tampoco les pagan. Así es. Exactamente. Entonces, ¿cuál es ese papel? Sí, pues es por amor al arte. Ahora sí que uno fue deportista desde chico y se queda con eso. Y se queda nada más con las ganas de transmitir eso. Pero de eso a que puedas vivir de ello es difícil. Es complicado, es muy complicado. También porque no hay cultura de la persona que va y hace su ejercicio de buscar a un entrenador. No hay una selección de talentos adecuada. No existe pues esa cultura. Igual que no la existe para buscar, por ejemplo, un psicólogo del deporte. Es muy complejo que alguien diga, yo voy a buscar un psicólogo del deporte que me ayude a aumentar mi rendimiento, a mejorar mis herramientas, mis condiciones para conseguir algo. Pues todo viene desde la educación. Y en el caso de que esto cambiara, ¿cuál es el apoyo que brinda un psicólogo deportivo al deportista? ¿Desde dónde empiezan a trabajar y hacia dónde tienen que llevarlo? Mira, yo creo que esto señal es algo muy importante. Ya está establecido en otras condiciones deportivas, sobre todo en la parte profesional. Y bueno, se empieza desde la persona. El primer análisis básico es quién soy yo, qué persona soy, cuál es mi característica de personalidad. Y en base a eso, cómo esas habilidades personales pueden proyectarse en el deporte. Y hablamos de algo muy básico, autoestima. La autoestima tiene mucho que ver con cómo me valoro y cómo me inscribo a esta parte del deporte y qué proyección tengo, hacia dónde quiero llegar. Una segunda etapa es cuando ya reconoces tus recursos, tus limitaciones y se empieza a trabajar en ellos. Te platico un ejercicio que hacemos mucho en psicología deportiva, reunirnos con el equipo y empezamos a platicar qué es el deporte para ti, qué representa, qué hay de tu persona en tu habilidad deportiva. Y empezamos a limar un poquito esto para generar que la gente se crea sus habilidades, las desarrolle y avance con una proyección de hoy estoy aquí, pero a dónde quiero llegar. Esta visión de quiero tener éxito, aunque no sea campeón olímpico, pero quiero tener éxito no solamente en mi deporte, sino también en mi vida. La visión de la psicología deportiva es generar personas de buena calidad humana, de buena estabilidad personal y eso nos va a llevar a mejores deportistas. Fíjate que estábamos hablando en un programa pasado del éxito del emprendedurismo, es decir, de los emprendedores. Así es. Y es más o menos igual, César. Es lo mismo, en últimas cuentas, y yo les haría también la pregunta a los compañeros de la mesa, ¿por qué creemos los mexicanos que solamente los que juegan fútbol o solamente los que juegan básquetbol deben de ser profesionales? Si tú eres de las 30 mejores personas del mundo, como Luis Rivera, en salto de longitud, ¿por qué no puedes vivir de eso? O sea, ¿dónde está esta injusticia? Yo no sé si decirla social, política, no tengo la mayor idea, ¿no? Pero ¿dónde está la injusticia en la cual, si tú eres bueno haciendo algo, ¿por qué no puedes vivir de ello? ¿Por qué tendríamos que conformarnos con el hecho de ser buenos y ya, no? Y busco mi carrera, impongo mi negocio. Bueno, ¿por qué no puedo vivir de esto? Así es. Yo creo que lo que pasa aquí es que de pronto tenemos como una visión de poco alcance, ¿no? La verdad es que la sociedad de pronto nos dice, ah, qué bueno que lo logres, pero es un sueño, porque no está la infraestructura y, por supuesto, no está el deseo. Poca gente con un sueño deportivo quiere decir, quiero convertirme y vivir de esto y no existen las condiciones para que lleguemos a ello. E incluso, a veces solamente es una aprobación familiar y de los amigos y vemos deportistas que están consiguiendo apoyo por parte de otros grupos sociales. ¿Para qué? Para llegar incluso a sus competencias básicas. Boteando. Vimos a los boxeadores boteando en el Comité Olímpico Mexicano, subiéndose a los peceras a botear diciendo, ¿sabes qué yo soy? Voy a participar en el Campeonato Mundial de Boxeo. Es decir, el deporte no está catalogado, aunque digamos que hay un deportista profesional, no es una de las carreras profesionales. No, no lo es. No, no, no. En México... Y además la carrera de un deportista es muy corta, ¿no? Sí, claro. En México el único deporte que es redituable es el fútbol. Es el fútbol y es el único deporte con reconocimiento social. Aquí el que no es actor o futbolista no gana dinero. O sea, realmente, realmente viéndolo así. Está, por ejemplo, hay casos muy brillantes de Paola Longoria, que es la de racquetbol, que es una campeona del mundo. Paola Espinosa, enclavados. Hay casos muy, muy buenos. Ana Guevara en su momento. Ana Guevara en su momento. Ahorita hay un chavo que está corriendo 200 metros, que es de Nuevo León, que es de lo mejor del mundo. Y poco se le da. ¿Por qué? Porque no es nota, porque no vende, porque no es dinero. Entonces, es uno de los problemas también que... Y los patrocinadores, ¿vamos a hacer una pausa? Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos rápidamente a Vía Pública. No le cambie. Regresamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Pino, un deportista, como decía César, ¿debe ganar siempre dinero? No necesariamente. Lo que sí tiene que ganar es la actitud para convertirse en un profesional. Y como consecuencia, el dinero puede llegar. Pero sí tenemos que proyectar a los deportistas para decirle, a ver, te tienes que profesionalizar, es decir, disciplinarte, tener una educación, tener un nutriólogo, tener hábitos que te lleven a convertirte en un profesional. Y eventualmente eso te puede llegar a acceder al dinero. Porque todo eso cuesta también. Claro, todo eso cuesta. Y es una inversión. Entonces, es claro que si yo invierto en cinco años de mi preparación, pues espero un resultado positivo que incluso me lleve a vivir con buena calidad. Porque hay esfuerzo y porque hay proyección. Pero además también es algo importante. Tenemos que profesionalizar nuestro manejo en medios, tenemos que proyectarnos hacia la sociedad y buscar lo que bien se señala. Patrocinadores que si bien lo ven como una conveniencia y un negocio, también hay que manejar ese juego. O sea, yo tengo algo de calidad, tú me ofreces un sponsor, vamos a llevarlo de la mano. También esta mentalidad es importante. No hay que esperar a que me descubran. También hay que buscar esos apoyos y venderlos para tener un objetivo final, que es destacar al máximo nivel en tu disciplina. Y decía yo, la vida de un deportista, la vida deportiva, digamoslo así, es muy corta. Y por eso destacaba yo la preparación también académica y cultural que tiene que tener un deportista. ¿Esto se lo dice un psicólogo a un deportista? Se lo debemos de decir, ¿no? Pero recuerda que también la infraestructura no siempre lo permite. Hay otros países donde el deporte profesional se accede a través de las universidades. Estados Unidos. Y aquí, por supuesto, y bueno, hay una preparación que si bien no es maravillosa, pero hay. Se pasa por la universidad, se pasa por estos estados. Y como bien decía César, si no hay una preparación, una formación académica, a lo mejor no hay una planeación donde después no van a saber qué hacer con el dinero que ganan o con la disciplina. Bien decías tú, Rafa, dura pocos años la carrera deportiva y no se les prepara para... ¿Y después qué? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Sí, la pregunta va encaminada a que después, si tienen una excelente preparación, si tienen un nivel cultural adecuado, bueno, pues los propios deportistas se pueden convertir en empresarios. Claro. En empresarios, en entrenadores. Comentaristas. Comentaristas. Hay mucho que se puede hacer. Eso pasa en el deporte estadounidense, como bien lo comentaba Pino. La NCAA funciona de esa manera. Tú no ves a un chico que sea muy bueno jugando básquetbol o fútbol americano. Es raro, garbanzo de la libra, el que salta de la high school para llegar al profesionalismo. Así es. Kobe Bryant, LeBron James, todos los demás tuvieron que pasar por una universidad que a lo mejor pasaron de noche, que a lo mejor son un poco más permisivos en cuanto a las calificaciones y las materias. Eso, bueno, independientemente, porque saben que no van a vivir de eso. Así es. Pero mínimo tienen esa preparación. Mínimo pasaron por ahí. Entonces, tú no ves a los jugadores de fútbol americano. Es muy raro el que esté vendiendo su casco, vendiendo camisetas autografiadas, porque ellos supieron administrar su dinero. Ves aquí a los luchadores. Los luchadores, por ejemplo, que en su momento ganan muy bien. Así es. Dan lástima cuando se retiran, Rafa. Es tristísimo ver a los pobres luchadores Kato Kun Lee, el solitario, vendiendo su equipo de lucha para poder sobrevivir. Y bien lo señalas, en la NBA está un programa donde se les enseña finanzas personales para que administren bien sus ingresos. Pero hay un programa que lo hace la iniciativa privada, los equipos, pero están preparando a sus estrellas para que después no den vergüenzas, por ejemplo, o no generen situaciones graves. Esa preparación también tiene que ver con quién te rodeas. Quiero citar el ejemplo, César nos ubicará mejor, el Canelo. El Canelo ahora tiene Canelo Productions. O sea, no solo es un buen deportista, se rodea de gente inteligente que lo proyecta, genera una empresa y, bueno, tiene diferentes aristas su carrera profesional. De igual manera que lo han hecho otros boxeadores, básicamente en Estados Unidos, que terminan siendo promotores como Oscar de la Hoya. Pero hay una visión, una educación y una proyección hacia dónde quieren llegar. Dentro del ámbito deportivo, Daniel, ¿qué es lo que le falta a México? Porque, bueno, es evidente que las universidades, por lo menos las privadas, las públicas, mejor dicho, las privadas, yo no sé qué programa tengan de deportes o si otorguen las becas suficientes para un estudiante que está despuntando en el ámbito deportivo. Pero la universidad pública, la prioridad no es formar deportistas, es formar, y lo decíamos hace rato, profesionistas. Así es. Y dejando de lado el ámbito deportivo, es decir, no forman... Integralmente. Profesionistas deportivos. Así es. Yo creo que todo tiene que ver con un plan nacional del deporte. Y no solamente el deporte, porque tiene mucho que ver con la seguridad. Si tú planteas un deporte masivo, vas a tener menos inseguridad, vas a tener más salud y vas a fomentar algo que va a ser competencia a final de cuentas y va a ser bueno para México, ¿no? Se van a dar medallas en Olimpiadas Nacionales para los Estados o en Olimpiadas, Olimpiadas Mundiales y Campeonatos del Mundo. Entonces, ese proyecto que México debe tener con el deporte no tiene que ver nada más con premiar al que destaca, con premiar con atención social o con dinero o con quien sea, sino que se debe dar un acompañamiento desde chiquito, la selección de talentos y cómo vamos a proyectar, cómo vamos a estimular ese talento, ¿no? Entonces, sí estamos un poco perdidos en eso. ¿Por qué? Porque la inseguridad la combatimos con más armas, la salud con más doctores. ¿Pero por qué no invertimos en deporte? En prevención. En prevención. Si invertimos en deporte masivo, vamos a tener buenos atletas, vamos a resolver el problema de inseguridad, vamos a resolver muchísimos problemas. Y menos gente enferma, ¿no? No, muchísimas cosas menos. Y hay un problema muy grande, ustedes lo sabrán, compañeros, en el hecho de que ni siquiera podemos crear una liga real de deporte universitario, porque nos peleamos con Conde, nos peleamos con Universiada, nos peleamos con Conadeip, que es lo que estabas mencionando ahorita, Rafa, el hecho de las instituciones privadas, incluso se salen y dicen, bueno, nosotros vamos a tener nuestra propia liga, ¿no? Porque no puedo competir. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo lo veo en el fútbol americano. Yo no puedo competir con Onefa, no podemos competir a lo mejor con IPN, no podemos competir a lo mejor con auténticos tigres, no podemos competir con Pumas. Así es. Entonces, pues mejor nos salimos nosotros. Y hacemos nuestra propia. O al revés, ellos no pueden competir con TEC de Monterrey, que dan muy buenas becas para que alguien vaya a jugar y pues son terminos, unas palizas horripilantes. Sí, que a mí me parece importante eso, no todo está mal, ¿no? La iniciativa privada, por lo menos hablo de TEC de Monterrey, tiene un excelente programa de becas que le permiten a deportistas jóvenes acceder a un nivel de educación excelente a través del deporte, ¿no? Y entonces eso le da una perspectiva a decir, el deporte mejora mi calidad como tal, ¿no? Mi desempeño atlético, pero también me da una mejor calidad de vida. Pero fíjate, fíjate, Pino, lo que estamos diciendo. La universidad, el tecnológico de Monterrey. Así es. Es el tecnológico de Monterrey. Una universidad privada, una universidad, es decir, academia, vinculante al sector deportivo que sabe lo que le puede representar el otorgar en cierto momento una beca y está preparando a los jóvenes tanto académicamente como en lo deportivo el apoyo para que se conviertan en un futuro en empresarios, ¿no? Así es. Sí, claro. Y dice, Pino, no estamos tan mal. Pues es una... Sí. Sin embargo, el resultado ha sido muy bueno, ¿no? La Liga del Tecnológico de Monterrey es una liga especial que además tiene colaboración en Estados Unidos, ¿no? Tiene partidos, se ha ganado un campeonato mundial de, digamos, amateur de fútbol americano. Así es. Y no hay noticias sobre ello, Porque no es un deporte tan masivo. Sin embargo, esos resultados me parece que llevan un programa, ¿no? Que es como bien menciona Daniel, pues se ha estructurado desde muy jóvenes en las instituciones educativas. Entonces, sí funciona, sí existe, se ha llevado a cabo evidentemente en la iniciativa privada que cuenta con recursos, pero se puede extrapolar. Universidad de las Américas también ha estado en... La UDLA, ¿no? También está intentándolo hacer desde esa perspectiva. O sea, sí hay opciones, a lo mejor no son muchas, que es el problema, no realmente. Había que explorar. Había que explorar. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, estamos en vía pública, no le cambie, quédese con nosotros. Gracias. ¡Suscríbete al canal! En distintas disciplinas deportivas, el básquetbol, el fútbol y otras. ¿Qué pasó? Porque hoy no tenemos resultados importantes. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la Universidad Michoacana? ¿Qué ha pasado con otras instituciones como las escuelas normales? Que tenían excelentes resultados. La ENEF también. ¿Qué ha pasado de ese entonces para acá? ¿Tendrá que ver con los dineros, como siempre? Sí, yo creo que sin duda lo primero que se hace cuando se recortan presupuestos es el deporte, la cultura, porque no son prioridades. Y por lo tanto, de alguna manera se descobijan esos programas que en su momento tuvieron éxito y dieron un gran resultado. Entonces, son como los hijos no queridos de estas instituciones a los que se desatienden. Y por supuesto, si no hay recursos, pues no hay todo un sistema que pueda generar esta actitud y además esos resultados. ¿Y los entrenadores ahí? ¿Qué papel desempeñan o deberían desempeñar al estar trabajando para una institución? Hay que trabajar hasta de gratis. Lo que pasa es que los entrenadores realmente trabajamos de gratis o un sueldo muy desvalorizado. Entonces, yo creo que hay más que tiene que ver la problemática social que está sucediendo en Michoacán. Lo que pasa con sindicatos en la universidad, lo que pasa con sindicatos de maestros, todo ese ambiente social que no deja que el deportista se concentre en entrenar, que no deje que la sociedad se interese en el deporte. Todo ese ambiente social no es favorable. Yo recuerdo hace algunos años el tecnológico de Morelia. Sí, claro, los ponis. Los ponis tenían excelentes resultados y, por ejemplo, en natación, representaban tanto al tecnológico de Morelia como al seguro social. Sí. Bueno, y tienen varias competencias. En últimas cuentas, ponis también tienen que competir en Universidad Nacional, intertecnológicos. No, ponis no compiten en Universidad. Lo que pasa es que hay que pagar un registro para eso. Así es. Un registro para eso y no tienen para pagarlo. Ese es uno de los problemas que, por ejemplo, también pasó en la Universidad Michoacana con los equipos de baloncesto. Los equipos de baloncesto tenían que hacer un gasto amplio porque los juegos también son fuera y son a visita recíproca. Entonces, no es tan sencillo meterte en una liga competitiva. Y a lo mejor de ahí viene lo que estabas comentando, Rafa, el bajón de nivel que se puede llegar a dar. Y también hay que ser muy sinceros en el ámbito deportivo. Hay algo que también pasa muy comúnmente. Las distancias tienden a acortarse, no a maximizarse. Entonces, si antes tú veías, por ejemplo, te lo pongo rápidamente de ejemplo. Yo tuve el proceso de Olimpiada Nacional en básquetbol. Soy orgullosamente halcón de la UBAC. Jugábamos básquetbol. Era muy malito, pues, pero jugábamos, ¿no? Eran unas freas las que nos metían a la Universidad Michoacana por la cantidad de jugadores que ellos podían escoger, por la matrícula que tenían, porque les daban un poco más de apoyo. Pero a últimas fechas las distancias se han recortado. Porque también las universidades se dan cuenta de que eso te da renombre, de que eso te ayuda a que tu universidad resalte. Entonces, es mucho más fácil decir, le ganamos a la Universidad Michoacana a nos dieron una paliza horripilante. A lo mejor sí hay forma, sí hay forma de reinvertir. Y a lo mejor esa inversión sí se puede ver reeditada en más personas inscritas, en más dinero, pero las distancias también tienden a acortarse. No creo que sería justo decir el hecho de que Michoacán bajó. Tal vez algunos estados también subieron, ¿no? O sea, tendríamos que hacer un análisis. Yo creo que en el ámbito deportivo, justamente los deportistas se preparan para ganar. Siempre. Siempre. Es el objetivo final. Siempre es el objetivo final. Y habrá otros mejor preparados o con ese estirón al que hacíamos referencia en un principio, ¿no? Pero ahora, invierto, ¿qué pasa con un deportista que está bien preparado y que en una competencia que sabe que es importante no tiene los resultados que él esperaba? Aquí, ¿cómo entran los psicólogos a ayudarle? Mira, este es un tema muy importante. Porque me imagino que se van a dar un proceso. Impresionante. Hay todo un proceso. Una competencia de alto rendimiento genera un estrés que no nos imaginamos. O sea, la gente regular decimos, ay, qué padre que se va la competencia, ya está en la final, excelente. Pensamos que el deportista está feliz. No, hay una serie de presiones familiares, sociales, en el trabajo, personales, donde contrastan todo ese significado que tiene que ver con ganar o perder. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho la capacidad de decir, te tienes que sobreponer a esta situación de crisis y manejamos técnicas de relajación, técnicas de proyección, visualización, ya la parte, digamos, técnica mental. Y esto permite que el deportista se incluya con un nivel de estrés menor y con un nivel de impacto mucho mayor. Pero, desgraciadamente, no todos los deportistas tienen este acompañamiento psicológico que nosotros podemos otorgar y ahí es cuando se nos desinflan. ¿Por qué? Porque toda esta presión, lo mismo hace que salgan adelante, pero en el mayor de los casos, si no cuentan con este apoyo de cómo estás, cómo te sientes, respiremos, tomemos la técnica, vamos a proyectar, se desinflan y esa presión los termina acabando. Y ahora, cuando un deportista sale en medios y que todo el mundo espera, que México espera que den el 100% y que con el micrófono los comunicadores deportivos... Sí, ya están esperando la llamada del presidente. Ya están esperando la llamada del presidente y que le dices tú, de alguna manera en preguntas inferidas, pues tú representas a México, imagínate el estrés, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué te tiene que contestar? Entonces, hay un deportista, tú tienes una doble ventaja en ese sentido, eres entrenador, pero también eres psicólogo deportivo. O sea, ¿qué decirle a un deportista que está en el aparador en ese momento y que sabe que tiene que representar a México y que todavía no tiene los resultados? Todavía no tiene los resultados. No es nada fácil. No es nada fácil porque ya cuando se llega a ese nivel es complicadísimo. O sea, todos quieren ganar. Un nivel mundial, todo mundo quiere ganar y va a ser de todo por ganar. Entonces, ahí tiene mucho que ver el papel del comunicador. ¿Por qué? Porque es siempre ya casi, ya casi, ya casi. Entonces, metemos en la conciencia del mexicano el que ya casi. El ya mérito. El ya mérito. Y no es justo meterle la conciencia del mexicano a eso. O sea, es ya estamos por lograrlo, lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr. Y cambiar la mentalidad al ya casi y siempre el ya casi a lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Entonces, meter ese mensaje. Ese mensaje. También, de pronto, la parte de los medios es muy exigente. Entonces, queremos triunfadores, queremos la nota. Y, bueno, de pronto se infla también al deportista. Y hay empresas televisoras que ese es su trabajo. Generar como una gran expectativa sobre un deportista que a lo mejor no tiene ese nivel. Y, desgraciadamente, cuando se ve reflejado en la realidad, pues hay un impacto, pero efectivamente se infló. O que a lo mejor no tiene, pero siempre se le exige más. Así es. Vamos a tener el ejemplo del Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez para muchos es un excelente boxeador, pero termina por no convencer a los grandes públicos porque pareciera que nos lo están vendiendo como el nuevo Rocky Marciano, como el nuevo Mike Tyson. Así es. Lo mismo pasa con la selección nacional. En 1966 se acuñó esta frase de los ratones verdes, ¿no? Así es. De estos chicos que cuando llega el gato grande que él puede engoliar a Nicaragua, puede engoliar a El Salvador, pero cuando llega el gato grande corren como ratoncitos. Y esa idea estaba muy metida. Bueno, ustedes lo sabrán perfectamente. Octavio Paz en su momento en el libro El laberinto de la soledad habla de esto, ¿no? El mexicano tiene esta actitud derrotista. Se achica. Se achica, se siente menos. Y pareciera que en el deporte, hasta últimas fechas, porque también honor a quien honor merece, hasta últimas fechas parecía que esa era nuestra actitud. Llego hasta la final y las frases de siempre. Tuvimos más el balón, pero ganamos. Ya merito. Jugamos como nunca. Perdimos como siempre. Tendríamos que cambiar el chip. Y lo bueno es que muchos de esos chicos están cambiando. Derrota con sabor a triunfo. Sí, sí, sí. Empatamos, no perdimos. Perdimos en penales, pero empatamos. Caray, eso pasó en México. Pero además lo celebramos, ¿no? Aparte. Al segundo lugar y al Ángel y a las Tarascas. Bueno, eso tiene el mexicano. Celebramos hasta la muerte, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, claro. Y con un sentido. Que no está mal, pero también de pronto hay que buscar esta ubicación en la realidad. Este es nuestro nivel y a esto podemos aspirar. Y no excedernos en expectativas. Y hay que reconocerlo. Claro, hay que reconocerlo. No es fácil, ¿no? Porque no vende tanto una nota o no es de tanto orgullo reconocer que no somos tan destacados en ese deporte en particular. César. Estamos próximos. Agosto. Las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Es el parámetro siempre mundial. Mundial y para Michoacán. ¿Cómo andamos en nuestras delegaciones de las distintas disciplinas? Las delegaciones tienen algo muy interesante la delegación mexicana, desde mi perspectiva. Cada vez se califican... No se trata de hacer una delegación cada vez más grande, sino se trata de hacer una delegación cada vez mejor, más competitiva. No es desde... Lo vimos hace algunos años en los Juegos Olímpicos de Sochi. Iba un triste mexicano que se pagó su propio viaje con la bandera, ¿no? Independientemente de eso, ¿por qué? Porque no hay un plan que se pueda realizar para poder tener algo competitivo. Entonces, a lo mejor ahora van, no sé, menos mexicanos, pero que tratan de buscar realmente el podio. Te pongo el ejemplo de la natación. La natación México lleva ahorita, en estos Juegos Olímpicos de 2016, va a llevar las mejores marcas en la historia de la natación mexicana. Justo en el momento en el que esta federación está en el ojo del huracán. Sí. ¿Qué si son indisciplinados? ¿Qué si no cumplen con los acuerdos con la Federación Internacional? ¿Qué si Rommel Pacheco no canta el himno? En últimas cuentas, tenemos a los mejores deportistas a pesar, y eso es algo increíble, a pesar de las instituciones. De las federaciones. A pesar de la federación. En ese aspecto, yo creo que deberíamos de ser optimistas más no triunfalistas. Claro. Debemos de reconocer que nuestros atletas mexicanos dan el 100%. Y a lo mejor Liliana Ibañez no va a traer una medalla. Es una realidad. Su marca A, la mejor marca que ella tiene, no da para medallas, pero da para finales. En ese aspecto, que llegue una chica mexicana a una final de natación, debería de ser tan celebrado como el hecho de que tal vez pueda ganar una medalla. No por ella, no por el resultado, sino porque se sienta esa base para que en cuatro años ya no haya una o dos, ya hayan cinco o seis. Muy bien, así es. Hacemos una pequeña pausa, regresamos con este tema. No le cambie, quédese con nosotros. Chau. Desafortunadamente el tiempo se nos ha ido rapidísimo en este programa. César, yo te pediría conclusiones al respecto de este tema tan importante. Muchas gracias, Rafa. Ya para finalizar y darle el espacio a los compañeros, en ese aspecto, hablamos ahorita del laberinto de la soledad y esa idea derrotista que llegamos a tener. Tal vez también deberíamos hablar del libro El ritual del caos de Carlos Monsiváis en el cual habla sobre el santo y dice que en esta, y otras muchas cosas más de la mexicanidad, pero que habla de que esta persona nace del pueblo y triunfa por el pueblo y hemos visto muchísimos ejemplos de deportistas que salen adelante por esas ganas de sobresalir. Esos tepiteños, esa gente del Estado de México, michoacanos mismos que son de comunidades muy pequeñas que nunca se imaginaron correr un maratón en Berlín, correr un maratón en Londres, pero que lo hacen porque ellos tienen esas ganas de sobresalir. Es momento de que los mexicanos, desde mi perspectiva, es momento de que los mexicanos estemos preparados para triunfar. Ojo, no porque vayamos a triunfar, sino porque primero hay que proyectarlo. Esa es la idea. Y entonces, lo comentábamos ahorita en el corte, salir de esos ratones verdes, salir de esos 11 ratones verdes y empezar a llegar a este equipo de básquetbol, esos 12 guerreros, cambiarnos nuestros nombres, cambiarnos nuestra idea, cambiarnos lo que pensamos. Esa sería mi conclusión. Vino. Sí, claro, yo creo que hay que cambiar nuestra mentalidad acerca de lo que somos y lo que queremos. Afortunadamente, tenemos éxitos en algunas áreas, yo en la disciplina de fisiculturismo que sigo, conozco en profundidad, el estado de Michoacán es brillante. Y México es fuerte. Hay grandísimos campeones nacionales y por supuesto que van constantemente a eventos internacionales con muy buenos resultados, midiéndose al tú por tú a nivel internacional. Claro, es un deporte privado, ¿verdad?, que tiene otro tipo de recursos, pero somos muy destacados. Entonces, sí está la prueba de que hay actitud, hay mentalidad y hay resultados. Habría que pasarlos a otros esquemas que, bueno, pues están en disponibilidad y en posición para crecer. Es decir, vamos bien, nos faltan muchas cosas que corregir, pero hay una buena proyección porque la actitud del mexicano es de ambición, a veces por hambre, a veces por orgullo. Entonces, tenemos una buena pertenencia, una excelente, excelente actitud y además, bueno, el talento, Como bien dice Daniel, solamente hay que proyectarlo con más entusiasmo. Daniel. Así es, hay que proyectar el talento en lo que somos buenos. El jamaiquí no es bueno en la velocidad, los chinos son buenos en la gimnasia, el mexicano, el mexicano por sus condiciones geográficas es bueno para correr medio fondo, para correr fondo, somos buenos en deportes de conjunto, ahí está el caso de los voleibolistas que andan muy bien para los Juegos Olímpicos, en deportes de contacto, hay que apostarle a eso, hay que apostarle a lo que somos buenos, creérnosla porque se va a conseguir, no ya mérito, se va a conseguir e irnos con esa premisa de que se va a conseguir. Muy bien, pues yo quiero agradecerles a todos ustedes el que hayan participado hoy en este espacio de Vía Pública, un programa con toda la apertura que se puede tener en televisión. Gracias. Quiero de veras agradecer en todo lo que vale la participación tuya, César, como especialistas en deportes y bueno, las puertas de Vía Pública, las puertas de Vía Pública ya lo sabes, están abiertas para estos y otros temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Pino, gracias, agradecerte siempre esta colaboración para con el sistema michoacano de radio y televisión. Claro que sí, estamos a la orden. Daniel. Muchas gracias por el espacio y por darle apertura a gente joven y estamos para eso, para apoyar en lo que se necesita. Muy bien y sobre todo quiero agradecer a todos ustedes el valor de su atención a este espacio Vía Pública que se transmite, pues ya lo sabe usted, a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión martes y jueves. Por su atención y preferencia, nuevamente, muchas gracias, que tenga usted una excelente noche. Música